¡Suscríbete al canal! Así que no se lo pierdan porque esta es una noche llena de charrería. Así es amigos, tal como lo comentó Bania, vamos ahora a la primera parte del segundo torneo de feria San Antonio de Pueblo, celebrado en Teoloyucan, Estado de México, donde el presidente de esta agrupación, Alan Pineda, dio la bienvenida a todos los equipos participantes, asimismo Jorge Curiel, representante y pilar indiscutible en la charrería en Teoloyucan, y el presidente de la Unión de Cisiones Charas del Estado de México fue el encargado de inaugurar oficialmente este evento. Y es precisamente la Sebastián Curiel Fragoso quien inicia las hostilidades en este torneo. Bueno, ellos ocuparon la posición número 13 al totalizar 193 bonos, donde lo más destacado fue la cala a través de Jesús Alemán, calificada de 24 puntos. Aquí lo tenemos obteniendo 7 adicionales en lo que fueron los movimientos enteros. Fue infraccionado con 3 puntos y así inició el camino de la Sebastián Curiel en este segundo torneo de feria San Antonio de Padua. Presentando buenos movimientos, yendo de menos a más, imprimiendo gran velocidad. Ahora nos vamos en lo que fue el coleadero, donde Eduardo Navarro se convirtió en el mejor coleador del equipo. Aquí su tercera oportunidad derribada de 10 con 1 de distancia para 11 puntos. Y en lo que fueron las manganas a pie, el regreso de Horacio Curiel en plan grande. Aquí lo tenemos presentando 6 adicionales en su floreo a la base de 12 y estirando con tirón de la muerte, entrando amarrado de un pie, por lo que se hace acreedor a un punto adicional. Cabe hacer mención y recordar que Horacio ya fue campeón estatal en esta especialidad. Lograría un derribe más en su segunda oportunidad, al igual que el primero fue calificado de 19 puntos con 3 de tiempo, para lograr 41 unidades. Y nos da muchísimo gusto ver plenamente recuperado a Fermín Becerril, el charro más estimado del Estado de México, presentándose en lo que son las manganas a caballo. A la base de 14 agrega 7 adicionales en su floreo, presentando con resort sencillos, midiendo el tranco de la yegua, rematando de bigotona, poniendo mangana y siendo calificado de 24 tantos.